Con más de una década de vida y decenas de títulos sobre sus espaldas, la famosa saga de juegos de mundo abierto de Ubisoft volvió el año pasado con fuerzas renovadas con Assassin's Creed Origins, un título que fue muy bien recibido. Ahora, menos de un año después y como si Ubisoft se hubiera olvidado de su promesa de no volver a quemar la saga, llega a Assassin's Creed Odyssey, un juego enorme que definitivamente se convierte en un RPG de acción y que como era previsible es muy continuista y repite prácticamente los mismos aciertos y defectos que el título del año pasado. En esta ocasión viajamos a la antigua Grecia, a la guerra del Peloponeso que enfrentó a Esparta y Atenas, y nos ponen en la piel de un joven espartano, Alexios o Cassandra, una elección de personaje meramente estética, ya que el desarrollo del juego es exactamente el mismo para los dos personajes. Así viviremos toda una odisea donde se mezclan el conflicto político y militar con la trágica historia familiar de nuestro personaje. Esto le sirve a Ubisoft para llevarnos por todas las localizaciones icónicas de Grecia que os podéis imaginar, hacer partícipes a grandes personajes históricos como Sócrates o Pericles, y usar todo lo que conocimos de los carismáticos espartanos gracias a 300, ya fuera la película o el cómic en el que se basaba. La política, la filosofía, el teatro, incluso las olimpiadas, toda la cultura griega y sus tópicos, está representada, incluso su mitología, y estamos sin duda ante una de las mejores ambientaciones de toda la saga. La historia nos ha parecido simplemente correcta, mejor contada que en Origins, aunque con una conexión muy débil con el resto de entregas, y la personalidad de nuestro protagonista nos ha gustado mucho, siendo uno de los mejores personajes de toda la serie. El que hay un sistema de conversaciones en el que podemos elegir ciertas frases le sienta muy bien, y consigue que te impliques un poco más en la historia y lo que nos están contando. Además, puedes tomar algunas decisiones importantes a lo largo de la aventura, como elegir el destino de un personaje, lo que te puede abrir o cerrar misiones y desembocar en diferentes finales. No hay muchísimas bifurcaciones o posibilidades, pero no está mal, y es un buen primer paso para la saga. Uno de los problemas del juego es que su historia no da para 40 horas, que es lo que nos ha durado la trama principal yendo bastante al grano, y lo que hacen es alargarla constantemente de manera artificial, con misiones, recados y paseos que nos impiden seguir la trama, o barreras de nivel experiencia que nos obligan a parar para hacer secundarias y mejorar a nuestro personaje. Como aventura de acción, en lo que se refiere a la jugabilidad, no le podemos reprochar prácticamente nada, todo funciona bastante bien, tanto la movilidad como el sigilo y el combate, que se ha refinado, e incluso los elementos RPG, como los árboles de habilidades y el equipamiento, las armas, todo está muy bien diseñado, de manera clara y sencilla, y te pica a progresar y mejorar el personaje. Su problema viene por los contenidos, cientos y cientos de misiones que se sienten muy parecidos entre sí, y como hemos dicho anteriormente con otros Assassin's Creed, y con juegos de Ubisoft en general, hubiéramos preferido la mitad de contenidos, pero que los que hay estuvieran el doble de cuidados. Es sorprendente como al intentar recordar el diseño de las misiones principales, alguna que nos haya llamado la atención, no nos vienen a la memoria momentos memorables, ninguna situación épica, ingeniosa o sorprendente, ningún jefe final destacable, todo es bastante rutinario, tienen la sensación de haber estado horas y horas haciendo prácticamente lo mismo. Hay situaciones y diálogos simpáticos, se tocan ideas bastante interesantes, pero todos estos momentos quedan un tanto diluidos en toneladas de contenidos insustanciales, y bastante repetitivos. Todo esto puede sonar bastante duro, pero no hemos tenido demasiados problemas para jugar más de cincuenta horas en apenas una semana, porque Assassin's Creed Odyssey es un juego muy entretenido, pese a todas estas carencias. El combate sigue siendo muy parecido, aunque nos parece que funciona un poquito mejor, y está más centrado en el uso de habilidades, en saber esquivar a tiempo, y en hacer parries, parando los golpes. La variedad de armas es bastante buena, y constantemente estamos consiguiendo nuevas piezas de equipamiento para mejorar al personaje, lo que es muy gratificante. Una de las novedades más llamativas es el regreso de los grandes barcos, como ocurría con Assassin's Creed 4 Black Flag, y conscientes de que era una característica que dividió mucho a los jugadores, en Odyssey no han querido abusar de ello en la historia principal, y dedicarle tiempo a esta parte del juego es algo bastante opcional. Hay un nuevo sistema de mercenarios, una serie de enemigos especialmente fuertes que nos persiguen por todo el mundo, ya que según realizamos fechorías y limpiamos campamentos en la región de turno, se van poniendo un precio a nuestra cabeza, como un sistema de búsqueda a los GTA, pudiéndonos seguir hasta 5 de estos mercenarios. Esto provoca situaciones impredecibles y bastante divertidas, aunque si no nos gusta, siempre podemos rascarnos el bolsillo y pagar por nuestra recompensa, y que así dejen de buscarnos. Cuando hemos eliminado los suficientes enemigos y recursos del ejército de la región, también podemos desbloquear las batallas de conquistas, unos enfrentamientos entre decenas de soldados que son bastante espectaculares, aunque luego realmente, en lo que se refiere a jugabilidad, son más que anecdóticos, y no tienen mucho peso a lo largo de todo el juego. Como ya he dicho, es un juego gigantesco, hay cientos de misiones secundarias, algunas de ellas temporales y que salen cada día, hay que completar localizaciones como fuertes, cuevas, templos y buscar tesoros hundidos en el fondo del mar, mejorar el barco, cazar animales especialmente fuertes, descubrir cada localización del mapa, que hay muchísimas, competir en un área de combate, y hay alguna serie de misiones secundarias que no están nada mal, como una relacionada con criaturas mitológicas. Nuevamente, lo que vuelve a ser irreprochable es la ambientación y el mundo que han creado para la ocasión. La recreación de la antigua Grecia es un auténtico espectáculo, los escenarios no pueden ser más bonitos, con estampas que te hacen detenerte en más de una ocasión para apreciar su belleza o echar alguna foto. El juego técnicamente funciona muy bien en cualquiera de sus versiones, aunque como es lógico, luce especialmente bien en la versión de Xbox One X, la que estés viendo ahora mismo. Assassin's Creed Odyssey es una buena aventura de acción y rol en mundo abierto, y si te gusta su propuesta jugable y te atrae la ambientación es evidente que lo vas a disfrutar, es un juego muy entretenido. Su mayor enemigo es Origins, la entrega del año pasado, demasiado cercana en el tiempo, y su apuesta por ofrecer demasiado contenido, sin importarle que este sea repetitivo o rutinario. Preferiríamos un juego más pequeño pero con una historia más elaborada y mejor escrita, sin tanto relleno, y unas misiones principales que sorprendieran con su diseño y calidad, que nos ofrecieran alguna trama al momento para el recuerdo. En 2020 volveremos a tener un nuevo Assassin's Creed, y esperamos que aprenda de sus errores. Mientras tanto, tendremos Odyssey, que pese a sus defectos es un juego muy disfrutable. Tep esta envolvendo. No. 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 No, no. Sure. Yo tienes que plantearteious, y ya, genial. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!